Jesucristo Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano, tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Oh, 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 oh Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, yo verano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Por siempre y siempre, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Cuando muchos piensan que todo terminó Que no hay remedio, que no hay camino Y nadie puede abrir la puerta de la cárcel Yo te digo Verano, tuya es toda la gloria Tuya es toda gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria No hay cadena que no se pueda romper Con el poder de la sangre Tuya es toda la gloria Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Preciosa sangre que me purificó Gracias, Señor Preciosa sangre que me transformó Jesús, Jesús Jesús, gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Señor Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Tu sangre que me transformó Tu sangre 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 me transformó Si el amor Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Solo Solo ante ti Yo me inclino Señor Señor Jesús Tú eres Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Solo 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 ante ti Yo me inclino No, no, no No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me atascione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digo Eternamente Digo Impresionante Digo Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Digo Impresionante Digo 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 Solo ante ti Yo me inclino Mira los ojos del rey Ahí donde estás Olvídate de todo tu alrededor Y mira los ojos del rey El único que perdona a multitud de pecados Su misericordia se está renovando aquí Su misericordia se está renovando aquí Rendimos y decimos Me inclino Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digo Eternamente Digo Digo Impresionante Digo Digo Solo ante ti Yo me inclino Digo 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 Lléname Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame, renuévame y restaúrame Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame Señor, con tu poder. Purifíame Señor, con tu poder. Purifícame Señor, con tu poder. Señor, con tu poder. Purifícame Señor, con tu poder. Purifí Yin, con tu poder. Purifí General, con tu poder. Purifí Bhagavà deif encourage Señor, con tu poder. Purifícame Jahre, risks Pand க honor bigpasha, pida por'daltezyć su shining tempsX vialt conflict Con tu poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito estar contigo, necesito adorar. Bebé, bebé, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber. De beber de tu manantial. Ve tu manantial. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito más. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu Espíritu. Más de tu presencia. Quiero más. Más de ti. de ti. Quiero más. Más Señor, quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más Ponte de pie y levanta tus manos y díselo Quiero más Dios, quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de ti Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Y más Y más De ti, mi Dios Sí, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más Y más Y más De ti, mi Dios Sí, díselo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más Y más De ti, mi Dios Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Quiero más Más y más Y más Quiero más De ti Quiero más Más Amor Amor Dile a la persona De que está junto a ti Exalta conmigo a Jesús ¡Vamos! Sí Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que Me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que Me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria En gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu espíritu Yo quiero ver Tu luz brillando en mí Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que Me ha rescatado Tú eres vida Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que Me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu espíritu De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Te veo Dios, de gloria en gloria te espero Dios Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu Gracias por ver el video Gracias Señor porque tú nos rescataste Con tu amor nos rescataste Vamos dale gracias, dale gracias, dale gracias No te canses de darle gracias, no te canses de darle gracias Tu amor me rescató, tu amor me limpió Tu amor me dio vida eterna Señor Por eso cantamos, por eso cantamos Anhelo conocerte más Vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar, por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agravarte Lo único que quiero es agravarte Por siempre cantaré Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tu gloria a tu gloria Tu gloria contemplar, por la eternidad Tu gloria contemplar, por la eternidad Lo único que quiero es adorarte 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 Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré De tu amor Amor ¿Quién me rescató? ¿Quién me limpió? ¿Quién me da vida? Tengo a tus pies para entregar mi corazón Abre un camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agravarte Lo único que quiero es agravarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató ¿Quién me limpió? ¿Quién me da vida? ¿Quién me acusará? Amor que abro el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Con ti Jesús Libre soy Amado Dios Amado Dios Por tu gracia y tu perdón Amado Dios Por tu sangre Dios Libre soy Amado Dios Amado Dios Amor Que me rescato Que me limpio Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se separará Tengo libertad Con todo nuestro corazón Porque en ti somos más que vencedores Gracias a Dios En él la victoria está Gracias a Dios En él la victoria está Gracias a Dios En él la victoria está Por nuestro Señor Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios En él la victoria está Gracias a Dios En él la victoria está Gracias a Dios En él la victoria está Por nuestro Señor Jesús En todo soy En todo soy En Cristo más que vencedor En todo soy En Cristo más que vencedor En todo soy En Cristo más que vencedor Por nuestro Señor Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios En él la victoria está Gracias a Dios En él la victoria está Gracias a Dios En él la victoria está Por nuestro Señor Jesús 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 Tenemos la victoria Aleluya Gracias Señor 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 Señor Gracias Señor 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 Tu reino estás literalmente diciendo yo Abdico del trono de mi corazón cuando Tú dices venga a tu reino estás diciendo Literalmente yo renuncio a ser el que Decide en mi vida Y te declaro a ti Jesús el Señor y el Rey por el sacrificio de la cruz Habrá algún sacrificio demasiado grande Que tú y yo podamos hacer para Dios si Él murió por nosotros y dio su vida por Nosotros Amén 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 Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi sed a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación. Eres Señor de mi ser. Te compraste mi vida, con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy, y me niego en tu cruz. Me humillo mi Señor, Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi sed a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. El Señor de la creación. En el Señor de mi ser. Ante ti, oh, traigo mi vida, en tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz, me humillo mi Señor, Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar, yo quiero hacer Señor tu voluntad. Y hoy me abro ante ti, y me expongo ante tu luz, y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco y mi ser, te lo entrego mi Señor, recibe el regalo de mi amor. Si Señor, oh Señor. Y es por eso que me doy, y es por eso que me doy. Y me niego en tu cruz, me humillo mi Señor, Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar, yo quiero ser Señor tu voluntad. Y yo me abro ante ti, y yo te ofrezco y mi ser, te lo entrego mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Si Señor, Yo me ofrezco, yo me entrego, yo me abro y me humillo, Señor, ante Ti. Hoy me abro ante Ti y me expongo ante Tu luz y presento todo lo que soy, Jesús, oh sí. Yo me ofrezco en mi ser, yo me entrego, mi Señor, recibe el regalo, mi amor, sí, Señor. Yo me abro ante Ti y me expongo ante Tu luz y presento todo lo que soy, Jesús, oh sí. Yo me ofrezco en mi ser, yo me entrego, mi Señor, recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor, recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Damos Aleluya. Aleluya. Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo Santo Dios Señor Dios Poderoso Hijo del Espíritu Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres tú 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 Digno, Digno, Digno Santo, Santo, Santo Digno, Digno, Digno Santo, 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 digno, 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 santo, 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 santo. ¡Gracias! Santo, santo, declaralo, santo, dilo, santo, 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 tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, santo, santo eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, 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 tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú, amén. Glorioso Salvador, divino, Como Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, Te adoraré, y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, Te adoraré, y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, se mostrarán, y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos, tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza, mi majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos, tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza, mi majestad. El Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tu gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, las naciones enteras, se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos, tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza, mi majestad. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Y digas Señor Jesús, tú eres el Rey de gloria. Y en esta noche, confesamos, tu señorío, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria, alzados son puertas, para que entre el Rey de gloria. Jesucristo, tú eres el Rey de gloria. En este Rey de gloria, me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi dolor. Mi conciencia me recuerda, necesito su amor. Dios, eres el Rey de gloria. Dios, tú eres el Rey de gloria. Me lo ofreces hoy, Rey del Universo. Río del Universo, y Príncipe de paz. Revelándome en los cielos Los misterios que en el aire Mi espíritu anhela De su gracia y su verdad Quien es el Rey de gloria Hijo de hombre, hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria Si ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo Jesús, Jesucristo Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesús, Jesucristo Jesús, Jesucristo Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Él es el Rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria que me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de gloria, rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 Como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Toda la honra y toda la alabanza. Amén. Si te puedo servir, aquí estoy, en tus manos, Señor, como el barro azul, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir, si no es para ti. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Tenme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy, sí, Señor. En tus manos, Señor, como el barro azul. Para que me hagas a tu imagen. Para que me hagas a tu imagen. Para que me hagas a tu imagen. Tómame. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Si te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Oh, sí. ¡Señor! ¡Señor! Oh, Señor. Yo lo haré. Oh, señor. Yo lo haré. Te obedeceré. ¡Señor! ¡Señor! Con todo en mi corazón, Me entrego a ti Señor Con todo lo que soy Con toda mi fuerza Con todo mi corazón Me rindo a ti Con toda mi fuerza Con toda mi alma Con toda mi mente Te serviré Con toda mi alma Con toda mi mente Con toda mi fuerza Yo te obedeceré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo me desearé A ti A ti Si reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te serviré Yo lo haré 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 Sin reservas Ni condiciones Te serviré Una vez más Yo lo haré Yo lo haré Sí, Señor Abre tus puertas Porque tu amanecer llegó Tu sol hoy brilla Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador Soy tu redentor Quien te da seguridad Eres fuerte en mí Un sonido Nunca oído Un estruendo celestial Levántate Y resplandece Hoy con mi luz Mi poder te cubrirá Esplandece En las naciones Sin temor Brillarás Levántate Levántate Tu sol hoy brilla Tu luz Nunca se apagará Nunca se apagará Soy tu salvador Soy tu redentor Quien te da seguridad Eres fuerte en mí Eres fuerte en mí Eres fuerte en mí Un sonido Nunca oído Nunca oído Nunca oído Nunca oído Nunca oído Un estruendo celestial Levántate Levántate Y resplandece Hoy con mi luz Mi poder te cubrirá Resplandece En las naciones Sin temor Miradas Levantate Levántate Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah You're where the待って Yeah, yeah, yeah Bien, bien, bien Un sonido Nunca oído intensity No me escruendo celestial Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece en las naciones Sin temor brillarás, levántate Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece en las naciones Sin temor brillarás, levántate Sin temor brillarás, levántate Una vez más Sin temor brillarás, levántate Oh 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 Amamos, ven ante la majestad de Dios, ven, ven, es hora de adorarles y ven, ven, abre tu corazón a Él, sí, ven, ante su trono estamos, ven, ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarme, ven, abre tu corazón a Él, ven, ven, ante su trono está. Ante el trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven, ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Qué bueno, gracias, tu amor me liberó, Padre, corro hacia tus brazos, Padre, te acercaste a mí, gracias yo te doy por estar conmigo, Gracias mi Jesús por estar aquí, nunca me has dejado y me has desamparado, Siempre me sostienes con tu misericordia, yo mentigo, tú estás conmigo, No me dejarás, no me abandonarás, por tu sacrificio, con tu sangre derramada, Viniste a rescatarme, tomaste mi lugar, tu amor inagotable, la fuente de mi vida, Tú eres mi sustento, me sanaste en tu piel, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto, Y dolorosa tu enfermedad, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti, Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, Aunque te hayan olvidado, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad, te cubre en esta hora, Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Clam a mi y yo te responderé, Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces, Yo te traeré sanidad y medicina, Te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad, Te libraré de tu cautiverio Te limpiaré de tu maldad Te limpiaré de tu maldad Porque he perdonado tu pecado Porque tú eres mi gozo Y sobre ti he derramado mi gloria Recíbela Recibe mi bien Recibe mi sanidad Audiojungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle